Gran parte de los problemas que hoy día vive la democracia en términos de financiamiento ilegal de campaña, mala regulación de la manera de hacer campaña y todos los vicios que tienen abrumadas la sociedad, tienen que ver con que no hay un organismo que controle precisamente los procesos electorales y sobre todo el gasto electoral. Y este proyecto que revisamos hoy día tiene que ver con darle autonomía e independencia constitucional al servicio electoral, de tal manera que tenga la herramienta autónoma que permitan fiscalizar a todos los partidos políticos, a los candidatos a cada uno de los cargos de elección popular. Hoy día revisamos las modificaciones que hizo el Senado en este proyecto de ley y las aprobamos en su gran mayoría a excepción de dos. Una que tiene que ver con el quórum que se exige en el Senado para poder aprobar la designación de los consejeros del servicio electoral. En la Cámara habíamos aprobado que se exigía un quórum de tres quintos para poder designar a los integrantes de este consejo y el Senado decidió subirlo a dos tercios, a dos tercios del Senado. Creemos que los que votamos en contra de este cambio, creemos que es un quórum supramayoritario, casi inalcanzable, casi imposible de alcanzar y va a generar rigideces bastante altas para poder designar a los consejeros. Y en segundo lugar, también se rechazó una indicación transitoria que tiene que ver con el ejercicio de los actuales consejeros del servicio electoral y la posibilidad que ellos puedan postularse a los cargos que se van a abrir en el futuro. Son dos normas muy particulares que nos obligan a ir a comisión mixta en esta materia y probablemente en la próxima sesión a la vuelta de la distrital se va a constituir una comisión mixta que va a resolver esta discrepancia entre el Senado y la Cámara de Diputados.